Y bien mis amigos, aquí acabamos de preparar un rico chile, los ingredientes a continuación Y las tortillas, vamos a tomar un paquete de tortillas de maíz, yo utilizo esta marca Vamos a sacar por lo menos 10 lasquitas de tortilla, la cual vamos a picar en forma de cruz Vamos a darle un corte derecho primero y uno en forma horizontal Y de ahí te van a salir todas estas tortillitas, las cuales vamos a estar llevando aceite caliente Como los he puesto, y vamos a freír hasta dorarlas, yo estoy utilizando aceite vegetal Vamos a estarla moviendo, cuando ya estén vamos a ponerla en papel absorbente mi gente Serví el chile, estoy poniéndole las tortillas ya fritas como les mostré anteriormente Decorándola aquí en el platito de chile También corté unos trocitos de queso cheddar y se lo voy a vertir por encima Esta receta es muy fácil, muy económica mi gente y saludable Que la disfruten, buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!